Mi cara de felicidad cuando sé que hoy empieza oficialmente el volumen vamos con esa mutación rápidamente os enseño el desayuno, cantidades de comida y de dieta no hemos tocado absolutamente nada y os enseño el de hoy por aquí van dos tomates cumato con sal, agitón polvo y pimienta negra 300 ml de leche desnatada, la vitro ya está limpia hoy lunes, a ver cuánto dura luego por aquí van 400 gramos de queso fresco batido desnatado con stevia y sirope de caramelos en calorías 75 gramos de copos de avena, frambuesas y 40 gramos de chocolate 85% esto lo mezclamos y está increíblemente bueno todo junto así que nada, empezamos bien el día, señor después de dos meses, no semanas, no días, no dos meses de descarga de cafeína volvemos a la droga dura en todos los sentidos y vamos a darle caña al primer entrenamiento de la semana a ver si podemos grabar algo y luego os cuento el planteamiento y aquí tenemos el pre-entreno que son 8 gramos de citrulina malato con agua bien fría 200 miligramos de cafeína, vamos a empezar suavecito y vamos a darle caña, aprovechar al máximo el primer entrenamiento de la nueva rutina ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 superior, sobre todo la zona clavicular, que es la que más me falla, entonces hacemos una especialización en eso. Luego también tema hombros y pectoral, básicamente porque son las líneas que más se buscan luego en Mesh Fisic, ¿vale? Hacemos también un trabajo bastante importante de densidad de espalda, lógicamente también de amplitud, ¿vale? Para reforzar esa forma de V. Y también la pierna que ves que solo es frecuencia 1, das cuenta que yo voy con ayudas, entonces la síntesis proteica dura más tiempo y al fin y al cabo se va a dar hipertrofia, seguro y crecimiento. Lo único que, claro, no se le da tanta prioridad a la pierna porque en mi caso soy Mesh Fisic y como no puntúa en mi categoría, pues aunque vaya creciendo tan bien y hay que entrenarla, lógicamente, pues no es a lo que hay que darle prioridad y si queremos aprovechar ahora mismo en esta preparación lo que buscamos es, bueno, en esta y de aquí en adelante, hasta que vuelva a competir, es precisamente buscar las formas de Mesh Fisic y corregir puntos débiles y mejorar, mejorar y trabajar en ello. Así que nada, vamos a por ello. Y la zona del pectoral y la zona del hombro, el conjunto pecho-hombro, de hecho, hace muchísimo también de cara a buscar esas líneas y proporciones que se buscan en un Mesh Fisic. Y luego también, otra vez con él, ¿eh? Madre mía, matada del seri. Y ahora, ¡oh, Dios! ¡Ah! ¿Qué pasa? También el día específico de brazos lo que hacemos es empezar con el trabajo de tríceps, ¿vale? Porque es el tríceps, o sea, al fin y al cabo es el 60-70% de lo que es el tamaño del brazo, y eso es lo que realmente da tamaño al brazo. También soporta mucho más volumen de trabajo y más intensidad que los bíceps, en fin. Entonces lo tenemos en esta ocasión al principio de la rutina para darles especial hincapié y aprovechar que vamos más frescos al inicio de la rutina para darles caña, como Dios manda, porque tengo algo más de bíceps que de tríceps, básicamente. Entonces, está rezagado, ¿no? Tengo un brazo palo de miedo, pero porque no tengo tríceps. Luego de bíceps no está la cosa mal para ser un flaco como yo, pero el tríceps, o sea, da pena. Así que, muy bien. Además hay un ejercicio constructor de masa que es brutal, que es el press cerrado en multipower, que eso para tríceps es la hostia, ya que permite introducir un montón de carga y mover bastante pesado, bastante peso. Y la tensión mecánica, precisamente, ya sabéis que es una variable, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo, es una variable súper importante de cara a buscar la hipertrofia. Así que nada, consejito también que os dejo por aquí. Y ya está, básicamente eso. Iba a decir algo más, pero se me ha pirado, así que no... Ya está. Nos vemos en la cena. Vale, 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 vale. Me acabo de acordar de lo que os iba a decir. Que voy a grabar los ejercicios del grupo muscular que toque en el día, pero no voy a grabar el gemelo en pa' qué, ¿no? Bueno, si os interesa, pues me lo decís aquí en los comentarios y bueno, vosotros sabréis. Y tampoco voy a trabajar... Tampoco el trabajo específico del domenial. Ese sí que me parecerá quizá también interesante. Si os interesa, pues me lo decís e igualmente los sumo, ¿vale? Ya está. Pues vamos aquí con la última comida del día. Por aquí va un calabacín. Como veis ahí, con un poquito de sal. Dos huevos camperos a la plancha, tamaño que es el que... Mirad las yemitas. ¡Ay, qué cruditas! Ya sabéis cómo va a acabar el tono. Todo ahí pues tirado, ya sabéis. Y luego por ahí, no sé ni lo que he dicho, pero bueno. 55 gramos de queso proteico rallado ahí fundidito. No sé si se aprecia bien ese enfoque, ¿sabes? Y por ahí 100 gramos de arroz vaporizado al curry con sal y eso, curry, ¿no? Tomate triturado. Esto lo mezclamos todo. Las yemitas esas, ¡hostia! Esto es un espectáculo. Y ya está. De portero de yogurte proteico, sabor fresa. Ya se me ha acabado la pila. Y de su plomita 3. Vamos a comer. Bueno, pues ya cenaditos. Bueno, estoy haciendo la luz. Sí, vamos a ver un carajo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Tengo muchísimas ganas de seguir con este volumen. Me he seguido el primer día. Y la verdad que, bueno, todavía es pronto para que se ven resultados, lógicamente. Acabamos de empezar. Pero bueno, tengo la ilusión por las nubes. La motivación igual. No sé. La verdad que tengo muchísimas ganas de ver qué sacamos de aquí. Y voy a darlo todo. Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando tanto por aquí como por Instagram. Que la verdad es que, coño, eso es lujazo tener a la gente así de volcada y que estés aquí conmigo en el camino, ¿no? Así que nada, si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete. Si no, pues no hagas nada o dale dislike o haz lo que te dé la gana, ¿no? Yo no me lo voy a tomar a mal, hagas lo que hagas, ya sabes. Y hasta que nos vemos en el próximo vídeo. Grabaremos el próximo entrenamiento, el entrenamiento de martes. Y... no sé. Tengo muchísimas ganas de mutar. La mutada ya ha empezado. A ver, ¿a dónde nos lleva? Vamos a por todas. Muchísimas gracias por estar ahí y, como siempre, a topeo tiempo. ¡Four time champ! ¡It's over!